Amigos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa El Libro del Cielo, volumen y les damos la bienvenida al Dr. Salvador Tomasini, Alejandro Carrega y su servidora Elvi Carrión y damos comienzo con la lectura 1534, Julio 5, 1923. Jesús presentado por los judíos a Pilatos. ¿Dónde está y cuál es el verdadero reino? Estaba acompañando a mi penante Jesús en las horas de su amarguísima pasión, especialmente cuando fue presentado y acusado por los judíos ante Pilatos. Y Pilatos, no contento con las simples acusaciones que le hacían, volvía a los interrogatorios para encontrar o causa suficiente para condenarlo o para liberarlo. Y Jesús, hablándome en mi interior, me ha dicho Hija mía, todo en mi vida es misterio profundo y enseñanzas sublimes, en las cuales el hombre debe mirarse como en un espejo para imitarme. Tú debes saber que era tanta la soberbia de los judíos, especialmente por la fingida santidad que profesaban, por la que eran tenidos por hombres rectos y concienzudos, que creían que sólo con presentarme a ellos y decir que me habían encontrado culpable y reo de muerte, Pilatos debía creerles y sin interrogarlos debía condenarme. Mucho más porque estaban tratando con un juez gentil, que no tenía ni conocimiento de Dios ni conciencia. Pero Dios dispuso diversamente para confundirlos y para enseñar a los superiores que por mucho que parezcan buenas y santas las personas que acusan a un pobre reo, no les crean fácilmente, sino que las interroguen cuidadosamente para ver si están en la verdad, o bien ver si bajo aquel vestido de bondad hay algunos celos, rencores, o es para obtener de los superiores, haciéndose camino en sus corazones algún puesto o dignidad que ambicionan. El escrutinio hace conocer a las personas, las confunde, y se muestra que no se tiene confianza en ellas, y al no verse apreciadas, se quitan el pensamiento de ambicionar puestos o de acusar a otros. ¿Cuánto mal hacen aquellos superiores cuando a ojos cerrados, fiándose de una fingida bondad, no de una virtud probada, los ponen en un puesto o dan oídos a quien acusa a otro de alguna falta? ¿Cuánto no quedaron humillados los judíos al no ser creídos fácilmente por Pilatos y al sufrir tantos interrogatorios? Y si cedió en condenarme, no fue porque les creyera, sino forzado y para no perder su puesto. Esto los confundió, de modo que quedó como marca sobre su frente, una extrema confusión y una humillación profunda. Mucho más que descubrían más rectitud y más conciencia en un juez gentil que en ellos. ¿Cuán necesario y justo es el escrutinio? Arroja luz, produce calma en los verdaderos buenos y confusión en los malos. Y cuando queriendo examinarme Pilatos, me preguntó, ¿Tú eres rey? ¿Y dónde está tu reino? Yo quise dar otra sublime lección con decir, yo soy rey, yo soy rey, y quería decir, pero ¿sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Este es el verdadero reino, que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. Lo que se posee por afuera, no es verdadero reino ni seguro dominio, porque lo que no está dentro del hombre, le puede ser quitado, usurpado, y será obligado a dejarlo. En cambio, lo que está dentro, nadie se lo podrá quitar. El dominio será eterno dentro de él. Las características de mi reino son mis llagas, las espinas, la cruz, donde no hago como los demás reyes, que hacen vivir a sus pueblos fuera de ellos, en la inseguridad y tal vez en ayunas. Yo no, yo llamo a mis pueblos a habitar en las estancias de mis llagas, fortificados y defendidos por mis dolores, quitadas su sed por mi sangre, alimentados por mi carne, y sólo esto es el verdadero reinar. Todos los demás reinos son reinos de esclavitud, de peligros y de muerte. En mi reino está la verdadera vida. Cuántas enseñanzas sublimes, cuántos misterios profundos en mis palabras. Cada alma debería decirse a sí misma, en las penas y dolores, en las humillaciones y abandonos de todos, al practicar las verdaderas virtudes. Este es mi reino, no sujeto a perecer, nadie me lo puede quitar ni tocar. Es más, mi reino es eterno y divino, semejante al de mi dulce Jesús. Mis dolores y penas me lo certifican, y me vuelvo en el reino más fortificado y aguerrido, tanto que ninguno podrá hacerme guerra, en vista de mi gran fortaleza. Este es reino de paz, que deberían ambicionar todos mis hijos. Bueno, o sea, es toda una enseñanza que a veces, no la tenemos muy a la mano. Cuando dice que su reino son sus penas, porque eso es lo que está diciendo, como que no nos queda muy claro, pero ya con lo que él nos dice después, de que para ser rey hay que extender su vida, lo que está haciendo es extender su vida a través de los sufrimientos, porque el sufrimiento es lo que nos abre la puerta para que él pueda entrar y rehacernos, pagar por nosotros, saldar la deuda que tenemos con el Padre, y sobre todo unirse conmigo, pero a través del sufrimiento. Por eso es que el llamado de Jesús siempre fue, toma tu cruz, toma tu cruz, toma tu cruz, porque a través del sufrimiento es como nos unimos a él, y uniéndome a él es como vamos a hacer lo que él reine en nosotros. Entonces el verdadero reino de Dios suena como ilógico, pero está en el sufrimiento. El sufrimiento es lo que basa ese reino, es lo que lo consolida, y en la medida que nosotros suframos, en la medida que nosotros nos expongamos al sufrimiento, es en la medida en la que nos vamos a asemejar con él, y en la medida en la que vamos a ir desapegando todo lo nuestro de la parte del mundo, y podamos llegar a vivir plenamente en él, con él y para él. Así que bueno, pues es interesante, sobre todo porque estamos viviendo una época previa a ese mentado reino de Dios en la tierra, ese reinado de María en la tierra, ese reinado de los corazones de Jesús y María, y pues bueno, aquí tenemos ya un punto muy clave, ¿cuál es el reino? El reino de sus dolores. Yo creo que eso nos lo debíamos de tatuar, ¿verdad doctor? Aprendérnoslo de verdad, de decir, este sufrimiento es Jesús que me está participando en su vida, y me está haciendo semejante a él, y así lo debo de ver, y yo lo digo porque luego llega el sufrimiento y decimos, y renegamos, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que sí, nos lo tatuáramos. Pues sí, o sea que lo tuviéramos ya integrado en nosotros, para saber que el reinado de Jesús, se finca sobre la pena, sobre el sufrimiento, y con eso tendríamos ganado prácticamente la mitad o más de la mitad de lo que es el camino para llegar al reino. Claro. Si recordamos el camino de Luisa en el primer libro, va pasando por el desapego exterior, el desapego de su voluntad, la destrucción de su yo, los consejos que Jesús le da para imitación de su vida, la pelea con el demonio, en fin, pero una cosa muy especial es la pone a meditar su pasión, ¿sí? ¿Cómo nos limitamos en el sufrimiento para salir de la semejanza de él? Es como si, si estuviéramos encerrados en un huevo de nuestra humanidad, ya hay que romper ese huevo para salir. Y duele. Así es. Y duele. Así es. Y no queremos, generalmente no queremos. Hablando de esas fases embrionales, ¿cómo sería el huevo? El huevo es prácticamente como el antecedente del pollito, ¿no? O sea, cuando una criatura tiene, un ser humano tiene problemas tremendos, se regresa a la etapa fetal en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí encuentra la seguridad, o sea, y se siente totalmente amado, protegido, en fin. ¿Qué nos puede llevar a esto de aquí, a esta unión con este rey, para convertirme en reino de él? O sea, ojalá y tuviéramos esa sensibilidad que tienen esas personas enfermas del alma para entender que el mundo no es lo nuestro y que deberíamos de sentir prácticamente retazo a ese mundo y la atracción a introducirme en este mundo paradisíaco en donde lo único que nos interesa es la divina voluntad, el amor de Dios y acompañar a Jesús en el sufrimiento. Claro. Y ese sufrimiento, ya lo hemos dicho anteriormente, pero ese sufrimiento, al unirlo, entonces ya, ya no es sufrimiento. Ya no es sufrimiento. Ya no es sufrimiento. si lo vemos, así es, lo que está haciendo, ¿no? Así es. Pues sí, lo debíamos de hacer. Pues sí. Muy bien. Continuamos con la siguiente, que es la 1535, julio 11, 1923. Por cuanto más grande es la obra que Dios quiere hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elige. La paterna bondad quiere abrir otra era de gracia. Estaba rezando y abandonándome toda en los brazos del dulcísimo Jesús, pero con un pensamiento en la mente que decía, solo para ti ese martirio de dar fastidio a los demás, de ser un peso a tus ministros, no pudiendo hacer menos que fastidiarlos con mis hechos, que se desarrollan entre yo y Jesús. En cambio, los demás son libres. Ellos entran en el estado de sufrimiento y por sí mismos se liberan. ¿Cuántas veces le he pedido que me liberara, pero en vano? Ahora, mientras esto y otras cosas pensaba, el bendito Jesús ha venido, todo bondad y amor, y poniéndose junto a mí me ha dicho. Esto era algo que a Luisa le causaba mucho, ¿cómo diríamos? Bueno, dolor, mucha intranquilidad, aflicción, el tener que darle el fastidio a los demás. ¿A qué se refiere? Molestias a los demás. Primero al sacerdote, que tenía que ir todos los días para regresarla de su habitual estado, de ese estado de rigidez, en donde Jesús sacaba su espíritu, y fuera de su cuerpo, y ahí le hablaba, ahí le mostraba todo lo que le quería mostrar, pero era fuera del cuerpo. Entonces, ahora para ella, para regresar a su estado normal, tenía que esperar que el confesor fuera, y le diera la obediencia de volver. Entonces, para ella eso era un choque, y no quería seguirlo haciendo. Aparte de que algunos sacerdotes como que no iban de muy buena gana, que digamos, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa, aparte de eso? Pues, ella, eso, que no le quería dar la preocupación a los sacerdotes, y que ella quisiera liberarse, porque también ella dice, a los otros los deja, se pueden liberar cuando quieren, y entran cuando quieren, y salen cuando quieren, y yo no. Y yo tengo que entrar cuando tú me sacas, pero tengo que regresar cuando el sacerdote viene. Entonces, para ella era un conflicto. Así que, bueno, pues, ese es el punto en donde está Luisa, se está peleando con esos pensamientos, y vamos a ver qué le dice Jesús. Y es la diferencia que hay entre la divina voluntad, y el hacer la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, la puede hacer cuando quiere. Así es. O sea, no necesitas estar continuamente en eso. Hija mía, por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. La obra de la redención era la más grande, y para ella elegía una sola criatura, dotándola de todos los dones. jamás concedidos a ninguno, para hacer que esta criatura contuviera tanta gracia de poderme hacer de madre, y pudiese deponer en ella todos los bienes de la redención. Y para custodiar mis mismos dones, desde que fue concebida hasta que me concibió, la tuve oculta en la luz de la Santísima Trinidad, la cual se hacía custodia, y tenía el oficio de dirigirla en todo. Después, cuando quedé concebido en su seno virginal, siendo yo el verdadero, la cabeza, y el primero de todos los sacerdotes, tomé yo la tarea de custodiarla, y de dirigirla en todo, hasta el movimiento de su latido. Y cuando yo morí, la confié a otro sacerdote, el cual fue San Juan. Un alma tan privilegiada, que contenía todas las gracias, única en la mente divina, única en la historia, no quise dejarla hasta el último de sus respiros, sin la asistencia de un representante mío. ¿Acaso he hecho esto a otras almas? No, porque no conteniendo tanto bien, tantos dones y gracias, no es necesaria tanta custodia y asistencia. Doctor, una pregunta. Esa custodia y asistencia que Jesús le tenía a la Virgen, bueno, a la Virgen por todo lo que ella contenía, también se la quiere dar a Luisa, y también se la va a dar esa custodia, cuando el alma ya vive en la divina voluntad, va a estar custodiada por Dios, va a tener esa vigilancia de él. Definitivamente yo pienso que sí, porque aquí en Luisa es muy especial, o en María, porque era la obra por realizar, pero él habla tanto de que ese acto de llegar a fundir la voluntad humana con la voluntad divina es tan grande que él se sujeta a todo lo que sea necesario. Por lo tanto, nos está dando la pauta para pensar que hacer un acto en la divina voluntad es apoteósico. Esa sería la palabra, ¿no? Entonces, en realidad yo pienso que sí debería de haber este cuidado, esta salvaguarda de esos actos. Sabemos que él se pone a la guardia del alma. Hay una lectura donde él dice que cuando los problemas del mundo la quieren abarcar, él simplemente les dice, aquí no, con ella no, todo lo que quieran con ella es conmigo. O sea, es como en la escuela cuando tenía uno un amigo, el grandote del grupo, y que el grandote le decía, no, no, realmente lo que quieres con él, lo que quieres conmigo. Y entonces se sentía uno protegido, ¿no? Aquí es prácticamente lo mismo. O sea, vamos a entender que es la divinidad la que está cuidando a esa alma. Debe de haber muchas fuerzas que están en combinación con esto para salvaguardar a esa criatura de todo lo que pueda venir por fuera. Ahora, hija mía, también tú eres única en mi mente y serás también única en la historia. Y no habrá ni antes ni después de ti otra criatura a la que le haré tener como obligado por necesidad la asistencia de mis ministros. Esto es importante. Son dos personas nada más que han tenido esta asistencia de la iglesia durante toda su vida. La Virgen, que en los primeros tres años estuvo prácticamente, o sea, nada más con sus padres. Pero de ahí entró al templo, siempre resguardada por el templo, sale del templo para estar con José. Y en cuanto sale, al poco tiempo, viene la concepción del verbo. Ahora queda cuidado del verbo hasta que Jesús se va. Y ahí la deja encargada con San Juan. A Luisa prácticamente es lo mismo, pero a través de sacerdotes. Desde el principio de que ella inicia esta actividad, hay sacerdotes que están con ella, que la están acompañando y que van durante toda su vida, la van cuidando, no en el sentido de dirección, porque luego se entiende como que fueran directores espirituales de Luisa. Y no es la realidad. Luisa no tuvo nunca un director espiritual. Lo que tuvo fueron sacerdotes es que la acompañaban, la ayudaban, la alentaban y sobre todo era el recobrar su estado normal. Y yo diría que realmente los sacerdotes tenían un director espiritual en Luisa. Claro. O sea, esa sería como la contraparte. Pero pues nada más. ¿Y eso no se va a dar con la criatura que iba en la Divina Voluntad o posiblemente también? No, porque ya eso era necesario para la fundación del reino. Para la cabeza de la misión. ¿bajo qué cuidado vas a quedar? De Jesús. De Jesús y de la Divina Voluntad. O sea, ellos van a ser como los baluartes, los que te van a ir guiando en todo esto y también nuestra madre. Hay que recordar que el reino, ese reino de los dolores de Jesús que leímos hace un momento, ese reino en donde podremos entrar para vivir ya con ellos al tú por tú, o sea, en realidad está fincado sobre la Divina Voluntad y ella se va a hacer cargo de la enseñanza, se va a hacer cargo del cuidado, se va a hacer cargo de todo lo necesario para que a esa alma no le toque nada. Jesús dice que cuando cuando el alma vive en la Divina Voluntad, en ese momento Él se pone a la puerta del alma y que todos los problemas o todo lo que venga del mundo, Él le dirá, momento, no me la toquen. Lo que quieran con ella lo quieren conmigo. Y en todas las cosas y los problemas dirán, ¿sabes qué? Mejor no. No es lo que decíamos hace rato del grandote del grupo, y también tenemos la asistencia de la Virgen continuamente, pero del sacerdote como sacerdote, como iglesia, lo más probable es que no, porque no es necesario para nuestra misión. Nuestra misión ya es vivir en el reino, no construirlo. Ah, ok. Entonces, el que construye o la que construye requiere mucho más que el que nada más llega a habitar. Habiéndote elegido para poner en ti la santidad, los bienes, los efectos, la actitud de mi suprema voluntad era conveniente, justo o decoroso, para la misma santidad que contiene mi querer que un ministro mío te asistiera y fuera el primer depositario de los bienes que mi voluntad contiene. Y de su regazo hacerlos pasar a todo el cuerpo de la iglesia. Qué atención no se requiere de ti y de ellos, tú en recibir de mí como una segunda madre, madre mía, el gran don de mi querer y conocer de él todas sus cualidades y en ellos y ellos en recibirlas de ti para hacer que se cumpla en mi iglesia el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra. Tú no sabes cuánto he debido darte para volverte capaz de deponer en ti mi querer. Te he quitado... Perdón, Luisa se vuelve como el canal por el cual todo lo que Jesús le está dando a ella va a pasar para nosotros. Entonces nosotros nos convertimos en los receptores de lo que Jesús está haciendo en Luisa y lo está haciendo para toda la humanidad. También hay que recordar que siempre ha habido personas, bueno, el primero de los movimientos de Dios que recibe lo de toda la humanidad. Por ejemplo, está Adán. Adán recibe todo lo que Dios quiso darle al hombre al crearlo y por eso le dice a Luisa que la espera todas las mañanas en el paraíso para que restituya lo que Dios le dio al hombre en el momento de crearlo. La redención, o sea, es todo un mar inmenso de bienes y de dones que Jesús nos da y a dónde debemos recurrir. A nuestra Madre Santísima. En María, porque en ella está depositado todo lo que la redención consigue y no sólo eso sino también en ella está depositado el amor de Dios hacia la criatura. Si recordamos aquella lectura donde dice que Dios ya no pudo seguir amando al hombre después de la caída pero que una estrategia de su amor fue depositar todo el amor para toda la humanidad en María. Entonces, en esa niñita que está entrando al templo a los tres años estamos encontrando todo el amor que Dios puso para toda la humanidad. Estamos encontrando a aquella criatura que tiene la plenitud del conocimiento de Dios y que está actuando para darnos algo mejor de lo que tenemos. En fin, en María es como el culmen de todo lo que andamos buscando fuera. ¿Sí? Así que, bueno, pues, ¿qué podemos decir? O sea, es Jesús dando la Luisa y de Luisa pasa a nosotros. Así que recibamos de Luisa, de Luisa, no de ninguna otra criatura. De ninguna saldrán las enseñanzas sino solamente de Luisa. Nada más, una vez usted mencionó que así como que era conveniente ponernos todas las mañanas en Adán para recibir lo que Dios recibió y también comentó que nos podíamos a mediodía nos podíamos poner en Nuestra Madre Santísima para recibir lo que ella recibió en la redención en el segundo fiat y en la noche nos podíamos poner en Luisa para recibir lo que Luisa recibió y entonces abarcaríamos los tres fiat Así es y eso sería como lo que tanto nos pide Jesús que recorramos las tres obras de Dios y que la abarquemos pero aquí la estamos abarcando a través de las personas que abarcan toda la obra entonces estamos abarcando en la creación todo lo que Dios puso en Adán en la redención todo lo que Dios hizo a través de María y en la santificación todo lo que Jesús hizo a través de Luisa y entonces en el día estamos recibiendo todo lo que Dios ha hecho maravilloso 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 pues hagámoslo te he quitado todo germen de corrupción he purificado en tal modo tu alma tu misma naturaleza que ni tú sientes nada por ellos ni ellos por ti porque faltando el germen es como si fallase faltase el fuego a la leña y si no te exenté de la culpa original como hice a mi amada mamá con quitarte el germen de la corrupción obré otro prodigio de gracia jamás concedido a ningún otro porque no era decoroso para mi voluntad tres veces santa descender en un alma tomar posesión de ella y que estuviera aún mínimamente ensombrecida por el más mínimo aliento corrupto mi voluntad no se habría adaptado a tomar posesión de ella y comunicarle su actitud si hubiera visto algún germen de corrupción como no me habría adaptado yo verbo del padre a ser concebido en el seno de la celestial mamá si no la hubiera exentado de la culpa de origen y además cuántas gracias no te he hecho tú crees que sea nada y por eso ni siquiera lo piensas y en lugar de agradecerme te ocupas en pensar en lo que he dispuesto de ti y de los que he puesto en torno a ti mientras que yo quiero que sigas solo mi querer tú debes saber que este cumplimiento de mi voluntad es tan grande que entran las obras más grandes que la divinidad ha obrado y quiero que sea conocido a fin de entra perdón entra entre las obras más grandes que Dios ha hecho en alguna ocasión Luisa le pregunta que obra es más grande si la creación la redención o la divina voluntad las respuestas son a veces aparentemente contrarias porque Jesús le dice que la obra más grande es la creación porque en ella puso todo lo que el hombre debería de recibir por supuesto no le faltó nada el problema el problema es que el hombre lo rechaza entonces esa obra quedó trunca viene la obra de la redención toma lo del hombre lo rehace lo pone otra vez en función y entonces el hombre sale de ese estado de muerto a la gracia ha revivido en la gracia y ahora el hombre tiene la capacidad de poder regresar a Dios pero no al punto de origen por lo tanto la obra que va a coronar que va a poner el sello de cumplido es la obra de la santificación porque en esa obra es en donde se va a llenar todo y donde el hombre volviendo a hacer lo que hizo lo que fue en el principio tendrá vida divina y voluntad divina por lo tanto esa obra será la corona de las otras dos obras la corona de la creación y la corona de la redención aunque se dice que es más grande la obra de la creación sin embargo aquí es la divina voluntad abrazando a toda la humanidad y a toda la creación para reinstalarla en ella misma en su puesto cuál es más grande que importa o sea en realidad lo que importa es que las tres son obras de Dios y que la más desconocida no tanto nueva sino desconocida es esta pero también dice que no la creación no quedará terminada hasta que no se cumpla su divina voluntad hasta que no haya sido tomado todo lo que el hombre todo lo que Dios decidió sacar para el hombre a fin de que al conocer la grandeza y los bienes inmensos que contiene lo amen lo estimen y lo deseen tres veces la divinidad suprema decidió obrar a de extra la primera fue en la creación y esta fue sin intervención de la criatura porque ninguna había salido a la luz del día la segunda fue en la redención y en ella intervino una mujer la más santa la más bella cual fue mi celestial mamá fue ella el canal y el instrumento del que me serví para cumplir la obra de la redención fue ella el canal y el instrumento o sea reitera que todo quedó encerrado en María la tercera es el cumplimiento que mi voluntad se haga como en el cielo así en la tierra esto es que la criatura viva obre con la santidad y potencia de nuestra voluntad obra inseparable de la creación y de la redención como es inseparable la trinidad sacrosanta no podemos decir que la obra de la creación esté por nosotros terminada si nuestra voluntad como fue decretado por nosotros no obra en la criatura y vive con la libertad santidad y potencia con la que obra y vive en nosotros es más este es el punto más bello más culminante más fúlgido y el sello del cumplimiento de la obra de la creación y de la redención estos son decretos divinos y deben tener su pleno cumplimiento esto es un decreto nada ni nadie lo podrá evitar porque Dios ya lo decidió así está y no hay forma de poderlo evitar podemos ponerle obstáculos podemos ponerle trabas pero evitarlo jamás es hermoso entender que el reino de Dios se tiene que establecer sobre la tierra no importa lo que sea lo que sea y también me llama la atención que dice que que él ha decretado por nosotros no obra en la criatura y vive con la libertad bueno que antes de esto la criatura no ha vivido con la libertad santidad y potencia como va a vivir cuando viva en esta divina voluntad así es y para cumplir este decreto queremos servirnos de otra mujer la cual eres tú fue la mujer la que incitó la causa por la que el hombre se precipitó en sus desventuras y nosotros queremos servirnos de la mujer para poner las cosas en orden de hacer salir al hombre de sus desventuras y restituirle el decoro el honor la verdadera semejanza nuestra como fue por nosotros creado por eso sea atenta no tome las cosas a la ligera aquí no se trata de una cosa cualquiera sino se trata de decretos divinos y de darnos campo para hacernos cumplir la obra de la creación y redención por eso así como a nuestra mamá le confiamos la confiamos a San Juan para poner en él y de él a la iglesia los tesoros las gracias todas mis enseñanzas que en el curso de mi vida cuando ella estaba confiada a mí y haciéndole de sacerdote yo puse yo puse en ella como en un santuario todas las leyes los preceptos las doctrinas que la iglesia debía poseer y ella fiel como era y celosa aún de una sola palabra mía para que no se perdieran las puso en mi fiel discípulo Juan así que mi mamá tiene el primado sobre toda la iglesia así he hecho de ti debiendo servir el fiat voluntas tua a toda la iglesia te he confiado a un ministro mío a fin de que pongas en él todo lo que te manifiesto sobre mi voluntad los bienes que hay como la criatura debe entrar en ella como la paterna bondad quiere abrir otra era de gracia poniendo en común con la criatura sus bienes que poseen el cielo y restituyéndole la felicidad perdida por eso se atenta y se me fiel una lectura hermosísima pues si nos están simplemente recordando todas las verdades y esto último creo que es conveniente el recalcarlo atención y fidelidad atención y fidelidad la atención me lleva a estar siempre pendiente de lo que de lo que estoy haciendo de que nunca me haga algo que salga de la intención de hacer vivir a la divina voluntad en eso y la fidelidad la irremovilidad de ese punto es no importa lo que suceda yo voy a seguir siempre en la misma línea ¿sí? ya no me voy a estar bamboleando como hemos pues estado toda la vida muy bien leemos la siguiente doctor es la 1536 julio 14 1923 y es la última del libro la última del libro de 15 así es expectativa de una nueva era la señal segura de que está próxima encontrándome en mi habitual estado mi buen Jesús ha venido pero todo afligido me parecía que no sabía separarse de mí y toda bondad me ha dicho hija mía he venido para hacerte sufrir no recuerdas que cuando queriendo castigar al hombre tú no querías que lo hiciera queriendo sufrir tú en vez de ellos y yo para contentarte te dije que en vez de hacer por 10 por amor tuyo haría solo por 5 ahora las naciones se quieren pelear y las que se creen las más poderosas se están armando hasta los dientes para destruir las naciones débiles se trata de destrucción completa hija mía por eso he venido a hacerte sufrir para darte aquel 5 que te prometí se trata de destrucción completa ¿a qué se referirá? pues se referiría en aquel tiempo a la segunda guerra mundial o se referirá a esos tiempos nosotros no sabemos bueno las profecías que Jesús da la persona que los recibe dice Jesús que los ve todo en la misma perspectiva o sea no es fácil poder separar épocas ni tiempos por lo tanto lo más probable es que sea que se extienda a través del tiempo y que incluya nuestro tiempo actual así que bueno si tuviéramos si tuviéramos esta actitud de vida en la divina voluntad quizá podríamos conseguir un 5% pero un 5% multiplicado por 10 por 20 por 50 personas equivale a un milésima miles de porcientos ¿no? de más así que esto podría mitigar mucho todo lo que se supone que va a pasar así que bueno cuando aquí dice haré por en vez de hacer por 10 por amor tuyo haría solo por 5 ¿quiere decir que en lugar de castigar a 10 va a castigar se refiere en potencia del castigo o sea en vez de castigar por 10 o sea castigaría la mitad los castigos serán más leves menos drásticos ok pero si los castigos son para la conversión y pues ya está llegando el momento en que ya se está pues digamos exigiendo ya la conversión de todos ¿no? entonces si el castigo baja todavía no vamos a llegar a esa instalación del reino o como como habría ese o sea como habría como se lograría ese objetivo con menos castigo por eso o sea lo que pasa es que el castigo bueno aunque es con la finalidad de conversión pero de alguna manera también tiene el problema del sufrimiento del hombre el alma que vive en la divina voluntad no solo va a mitigar el castigo haciéndole pagándole a Jesús por todo lo que se le debe sino que también hay que recordar que se va a actuar sobre las almas entonces en la medida que se disminuye el castigo se disminuye el flagelo es en la medida en que el hombre está pudiendo vivir en la divina voluntad y está haciendo luz para los demás está teniendo toda la capacidad de poder ayudar en todos sentidos y entonces se combinan los dos por un lado disminuye y por otro lado aumenta pero aumenta la parte interior ya se van a convertir con luz en lugar de bellismo bueno Jesús nos dice que él quería conquistar a la criatura por medio del amor pero que la criatura no se deja y entonces la tiene que conquistar por medio del dolor y del sufrimiento entonces si eso es así como Jesús lo pone entonces el sufrimiento no es malo el sufrimiento es bueno la respurificación y de alguna manera nos sirve para tener más como diríamos más atención en todo lo que Jesús nos va diciendo y más hambre de conocer cada vez más y eso se los podemos reforzar con nuestros actos entonces ahí quedaría más o menos mitigado esa aparente contradicción al fuego y al agua mi justicia dará el poder del oficio que contienen para destruir gentes y ciudades enteras por eso es necesario un poco de tu sufrir para disminuir estos castigos bueno el fuego del agua y sobre todo el agua el agua exactamente bueno ahora mientras esto decía se ha movido en mi interior como si tuviesen sus manos varios instrumentos y conforme los movía así se formaban penas y dolores con tal estiramiento de todos mis miembros que no sé cómo he quedado viva y cuando veía que por la fuerza de las penas yo gemía temblaba Jesús con aire de quien ha triunfado en todo me decía tú eres vida mía y de mi vida puedo hacer lo que quiero y continuaba su trabajo de hacerme sufrir sea todo para gloria de Dios para el bien de mi alma y para la salvación de todos después de esto agregado hija mía todo el mundo está trastornado y todos están a la expectativa de cambios de paz de cosas nuevas ellos mismos se unen para conferenciar y se asombran de que no saben concluir nada espérame tantito yo creo que vale la pena comentar un poquito lo anterior lo que dice Luisa para lo que dice Jesús ahí cuando Luisa le está hablando porque Jesús le dice tú Luisa eres vida mía ya no es yo soy vida tuya sino tú eres vida mía y de mi vida puedo hacer lo que quiero eso es interesante eso quiere decir que la criatura va a llegar a tal fusión con Jesús que ahora Jesús es la vida del alma pero la vida del alma es la vida de Jesús eso no trae como consecuencia el disminuir la realeza la dignidad de Jesús porque lo que está asumiendo no es nada más mi voluntad sino es mi voluntad pero fundida a su voluntad entonces no va a haber no va a haber merma en su dignidad en su en su altura y será una o será uno con el alma wow vuelvo a empezar hija mía todo el mundo está trastornado y todos están a la expectativa de cambios de paz de cosas nuevas ellos mismos se unen para conferenciar y se asombran de que no saben concluir nada ni llegar a serias decisiones así que la verdadera paz no despunta y todo se queda en palabras pero nada en los hechos y esperan que otras conferencias puedan servir para decisiones serias pero en vano esperan y entre tanto en este esperar están todos con temor y quien se prepara nuevas guerras quien espera nuevas conquistas pero con todo esto los pueblos se empobrecen se despojan vivos y mientras esperan cansados de la era triste que los envuelve turbia y sangrienta esperan y tienen la esperanza de una nueva era de paz y de luz el mundo se encuentra precisamente en el punto como cuando yo debía venir a la tierra todos estaban en espera de un gran acontecimiento de una nueva era como en efecto sucedió hacia ahora debiendo venir el gran advenimiento la era nueva en la que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo todos están a la expectativa de una era nueva cansados de la presente pero sin saber cuál es esta novedad este cambio como no lo sabían cuando yo vine a la tierra esta expectativa es una señal cierta de que la hora está cercana pero la señal más segura es que yo voy manifestando lo que quiero hacer y que dirigiéndome a un alma como me dirigía mi mamá al bajar del cielo a la tierra le comunico mi voluntad y los bienes los efectos que ella contiene para hacer de ello un don a toda la humanidad leo gracias es una señal de que la hora está cercana y es 1923 lo que él le dice a ella pero es para estos tiempos así es sí definitivamente y en verdad creo que todo el mundo estamos en esa espera de una nueva era de una nueva forma de relacionarnos con Dios de una nueva revelación porque esa es la palabra lo que estamos ansiosos esperando yo tengo la sensación de que cuando una persona se adentra en todo esto de Dios y por ejemplo termina de leer la revelación pública pero no de leerla así rápido sino en verdad adentrándose estudiándola incluso tomando cursos o al final no queda más que una sola pregunta qué sigue no sé si están de acuerdo no no es el libro donde uno termina y dice ay qué bueno ya 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 lo tengo no siempre queda esa sensación de sí bueno y y ahora qué qué más sigue o sea queda inconcluso no entonces con estos conocimientos de la divina voluntad se va esclareciendo mucho de esa de esa interrogante y vamos poco a poco conociendo realmente todo lo que Dios ha ido haciendo a través de milenios en todo este irse manifestando ir guiando ir corrigiendo a su pueblo incluso castigando por amor para que entienda pero va poco a poco poco a poco dirigiéndolo hacia este punto actual nada de lo que se ha hecho en la iglesia ya sea la judía en la sinagoga o la cristiana en los templos nada de lo que se ha hecho en esto queda sobrando o queda como algo suelto algo que no que no funciona lo que queda suelto es lo que el hombre ha agregado pero la ley de Dios los el fundamento la guía de Dios es indiscutiblemente sigue pero es una guía que no termina cuando leemos a Luisa es el momento en el que empezamos a entender y decir ah ahora ya sé y por eso Jesús le dice a Luisa cuando el alma llega a vivir esto Dios no tiene más que dar no tiene más que pedirle a la criatura y la criatura no tiene más que ansiar listo ahí es el total encuentro Dios y la criatura para formar que el reino el reino pero ya en persona en personal del cuerpo de Cristo a un hombre Dios un hombre Dios o sea hombre en el sentido genérico no en el sentido de de género sino en el sentido de familia humana entonces ese es como el punto central todo esto este libro el anterior el que viene no nos no hace otra cosa más que encaminarnos hacia esa realidad histórica porque va a ser histórica en el sentido de la restitución del hombre de aquello que Dios creó ahora vuelve a estar creándolo aquí y nos está creando nuevamente nos está infundiendo todo lo suyo bueno pues se nos termina el libro 15 el próximo programa empezaremos con el libro 16 Elby muchas gracias por estar aquí Alejandro gracias gracias doctor y bueno pues con estas verdades tenemos que tener la certeza de que viene una nueva era de paz y de luz verdad como lo dice Jesús y nos lo está manifestando con esas verdades entonces pues sigamos en eso amigos gracias gracias